Yo me siento feliz acá con la gente, con el trabajo. Hemos hecho logros, creo, este año, creando de alguna manera talleres que no existían. Esta cosa manual que se proyecta en la escenografía y en el vestuario me parecía importante para reflejar una parte de Mozart que no está manufacturado, que está hecho como escribiendo una carta. Mozart así componía. Estamos en ese proceso de incorporar todos los lenguajes, las proyecciones, las acciones, los movimientos escénicos, la música, por supuesto. Mozart hay uno solo. Es un privilegio enorme estar en la premier mundial de esta ópera en español. ¡Gracias! ¡Gracias!